En efecto, gracias. El próximo mes de octubre ya se cumplen dos años de que iniciaron las obras del proyecto de bono comunal acá, en tierra prometida en el cantón de Pérez Celedón. Y eso, las imágenes hablan por sí solas. No hay prácticamente avance de este proyecto. Ayer, según informaron los vecinos, hubo una reunión con el representante de la empresa que tiene a cargo las obras y según nos informaron a través de TVSUR Noticias, las respuestas son prácticamente nulas con respecto a cómo se va a avanzar. Un proyecto de bono comunal que iba a traer desarrollo, que iba a mejorar estas calles, que iban a quedar asfaltadas en prácticamente nueve meses, ya prácticamente se ha duplicado el tiempo y la situación es compleja. Como ustedes pueden observar acá, los carros, en este momento no llueve, pero prácticamente es imposible que puedan transitar por este punto vehículos de emergencias como ambulancias, bomberos y demás, prácticamente acá se les hace muy difícil el ingreso. Tendrían que ser carros prácticamente que sean 4x4. A raíz de toda esta situación que se ha venido viviendo acá en la comunidad de tierra prometida, es que también representantes de la Asociación de Desarrollo presentaron a finales del mes de agosto un recurso de amparo en la sala constitucional al ver esta situación. También en Asamblea Legislativa, el diputado Felipe García, durante una comparecencia de los funcionarios del BAMBI, del Ministerio de Vivienda, pues manifestó su gran molestia a raíz de la situación que viven los vecinos. Nosotros estuvimos esta mañana haciendo un recorrido por diferentes puntos donde pudimos apreciar también prácticamente muy, muy poco personal de la empresa trabajando acá, prácticamente con carretillos, no con maquinaria especializada y demás para un proyecto de esta envergadura, como ustedes pueden observar acá. Nosotros estuvimos prácticamente dando un recorrido por todas las calles para mostrarles a ustedes cómo se encuentra esta localidad y eso pudimos apreciar, personal muy poco en este proyecto y también la escasez de equipo profesional para llevar las obras que aquí se requieren y que se necesitan en este sector. Nosotros conversamos con una vecina que también es parte de la asociación y aquí nos explica detalles sobre lo que están viviendo. Ahora el 24 de octubre el proyecto Bono Comunal, un proyecto bien esperado por la comunidad, o sea, todo lo que nos ofrecieron a dos años todavía vamos muy lentos. O sea, el 24 de octubre se cumplen dos años de que arrancaron las obras acá. Es correcto. Dos años de iniciado, cuando se inició todo a manipular la comunidad, en diciembre de ese mismo año hicimos una reunión, los vecinos estaban muy sorprendidos porque la comunidad estaba siendo intervenida por todas partes, ¿verdad? Y los accesos de las casas y sobre todo que se ha estado hablando desde el día de ayer de los accesos para el tema de ambulancias, de bomberos. O sea, hay partes en donde nos dejan completamente aislados, se ha hablado siempre de que tienen que tener rutas alternas y no las han dejado. Pero el caso no es ese, sino que aquí en la parte del bajo, que ahorita creo que vamos a hacer un recorrido para que las personas den parte de las afectaciones que ellos han sufrido con este proyecto, que ese proyecto se esperaba que era en junio, julio del 2023, que se iba a concluir. Y estamos aquí en Paso de Tortuga, ¿verdad? Entonces... Y Odilia, presentaron un recurso de amparo. ¿Fue usted, verdad, que me decía que presentó un recurso de amparo? ¿La comunidad quién fue el que presenta ese recurso? Eso fue con la asociación. Junto con la asociación hicimos una reunión y estuvimos de acuerdo, parte, no digo que todos, pero sí parte de la asociación, estuvo de acuerdo en hacer ese recurso de amparo. ¿Cuándo lo presentaron? Se presentó el 29 de agosto de este año. Fue recibido el 29 de agosto. ¿Ya han tenido respuesta en la sala? Lo que he estado preguntando es que está en revisión. Ya ellos me dijeron que está en revisión. La cuestión acá es por qué se hizo este recurso. Porque uno ve la lentitud. ¿A qué se debe tanta lentitud? ¿Por qué es que este proyecto no ha tenido ese avance? Y cuando uno tiene reunión con una de las partes o con, bueno, sí, con las partes involucradas, lo que saben decir es que es este el que tiene la culpa, es el otro el que tiene la culpa. Y al fin y al cabo terminamos la reunión que no sabemos ni a quién, este, quién es el responsable, digamos, porque como lo decía nuestro diputado, Carlos Felipe, que ha estado muy, muy, muy de la mano con nosotros, ¿verdad? En este momento, este, o sea, cuando se buscan responsables, y eso es como la ola de ping pong, uno va para un lado, va para el otro y seguimos en la misma situación los vecinos de acá, de esta comunidad. ¿Cuál es el sentimiento como vecina de acá cuando usted ve? El sentimiento es de impotencia porque era un bono o se pretendía cuando nos hicieron las primeras reuniones que tuvimos, siempre se pensó en algo bonito, ¿verdad? Uno le da como un sentimiento tanto, bueno, aquí como nos dice en la parte de abajo, yo vivo en la parte de arriba, pero uno tiene la lucha con ellos, porque si bien es cierto son los más sufridos, o sea, personas de que los bienes que ellos tienen, los mueblecitos y todo, ve los, no sé, a cuántos centímetros del agua donde nunca, nunca lo tuvieron y al, al hacer este movimiento de tierra, la preparación y todo, como que no hubo una, este, una visión de lo que se venía, ¿verdad? Y los más afectados han sido la comunidad. Entonces, ese sentimiento, vea, cuando llueve, uno dice, lo primero que uno dice, de el agua en las casas, ¿verdad? Sí han habido casos, pero ahora han sido más los casos con este proyecto, más bien. También buscamos posición de otros vecinos que son bastante afectados por esta situación que ya prácticamente pasaron dos años, lo mencionaba la dirigente anteriormente, el servicio de transporte público acá no se brinda, tampoco los taxistas prácticamente quieren dar servicio acá, no hay autobús ni demás, tienen que caminar varios kilómetros o varios metros para llegar a la parte alta, ha sido bastante compleja la situación acá en esta comunidad. Vea, esto no sé si cada quien tiene su queja individualmente, pero para nosotros aquí ha sido un calvario. Podemos ver aquí que la casa de mi hermana, antes pues estaba hasta aquí, ellos destruyeron, igual que aquí a la par, y el asunto más increíble es que cada cosa que tienen que ir agregando, según dice el mismo ingeniero, tienen que mandarlo, hacer el levantamiento y volver a hacer de nuevo todo para que a él se lo aprueben, él mismo ha dicho, o sea, entonces es difícil. Hay muros que lejos de beneficiar a las casas o a las personas con su propiedad, lo dejan casi, bueno, inservible porque con un montón de... Sin acceso. Sin acceso, mucho menos de carro, ¿verdad? Algunos tenían y ahorita quedan sin acceso a vehículos. Esta creo que hasta el momento donde hemos estado creo que es uno de los puntos más críticos. Sí, porque hubo un tiempo que, bueno, uno que no sabe nada, ¿verdad? Pero qué bien que lo hubieran hecho primero a esta calle, repararla y dejar abierto salida para arriba, porque aquí hemos tenido que salir nosotros, emergencias que son, y no se puede llamar ni un taxi, porque no hay salida ni mucho dinero para allá. No se puede, se pierden citas y se pierde de todo. Los meses anteriores, hasta un equipo de TV Sur, Pérez Celeón, estuvo presente acá, donde vino la ministra de Vivienda, también con representantes de la Junta Directiva del Bambi y también representantes de la empresa, realizaron un recorrido por este sector, informaron que esperaban tomar una decisión pronta sobre este tema, pero pasan los meses y a la fecha la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda no define cuál va a ser la situación acá, precisamente en la comunidad de tierra prometida. En esa audiencia que tuvieron en la Asamblea Legislativa, los representantes de vivienda, pues informaron que ya se había hecho un informe de auditoría y demás, que también fue dado a conocer por el diputado Felipe García. Así que, esta es la situación que viven los vecinos, y cada vez que llueve, ahora que estamos en un mes que cae bastante agua, como es septiembre, pues la situación es bastante compleja para los vecinos, las calles se vuelven prácticamente intransitables, y el agua también, que llega a muchísimos hogares. Así que, esta es la triste situación que viven los vecinos de esta comunidad. En Cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado Navarro, les informo.